Hola, ¿cómo están? Yo soy Felipe Jaramillo y como lo prometido es deuda, acá está el video de las 25 cosas sobre mí. Número 1. Me llamo Andrés Felipe Jaramillo y soy modelo hace 7 años. Tengo 25 años. Siempre me quedo dormido. Generalmente si estoy viendo una película o simplemente voy a salir, no duermo como cuidando un león de hecho. Siempre me quedo dormido. Algo que me encanta, que tal vez no sepan algunos, adoro las gomitas ácidas. Son muy, muy bonitas. Cuando me estoy bañando, siempre pongo música. Me gusta bañarme y bailar y cantar. Antes de salir a pasarela siempre soy como una bola de nervios. Todos esperan que con que salgo estoy súper chill. Pero en realidad me da mucho, mucho, mucho nervios. Otra de las cosas que tal vez ustedes no saben es que siempre quise ser bailarín de baldeo. Es como un sueño frustrado. Yo creería que mi parte favorita de lo que hago de mi carrera como tal son los photoshoots. Amo poder representar a una persona diferente en cada sesión de fotos dependiendo, no sé, como de lo que me pongan o el styling. La primera agencia que me firmó queda en Cali, de hecho. Cuando comencé como modelo, comencé en Cali. Le tengo pánico a las multitudes. No me gusta cuando estoy como con mucha, mucha, mucha gente. Me estresa mucho. O sea, no puedo, literal. Me encantan los gatos. De hecho tenía un gato hace un año. Pero ahora les quiero confesar que me encantan los perros. Siento que son animales demasiado cariñosos. Así como todos. O sea, mi favorito eran los gatos, pero ahora son los perros. Generalmente, mis lugares favoritos o donde me gusta frecuentar, donde me siento como más tranquilo o en paz, digámoslo así. Siempre tienen que tener como árboles y montañas y bosques y color verde. Y si hay ríos o lagos, mejor. Mi lugar favorito en el mundo tiene naturaleza. Cuando tenía 10 años, estaba jugando en la calle con mis primos, con la pelota, y pasó una moto muy, muy rápido y me impactó la clavícula. Con eso me impactó la clavícula, creo que peli izquierda, y fue muy doloroso. Y esta creo que a muchos nos va a gustar, pero no soy para nada fanático de la pizza. O sea, me pueden poner como una pizza cada año. Me encanta cocinar. Ah, la luz cambió horrible. Bueno, les contaba que uno de mis pasatiempos favoritos es cocinar. Cocino todos los días. Le subí uno al mes o no. La comida no tanto, pero es como de mis cosas favoritas. Soy adicto a los inciensos. Literalmente, esta es un poco rara, pero quiero besar a Dudalita. Algo que incluye en mi dieta todos los días, o sea, que no puede faltar y que siempre como porque es como indispensable. Los aguacates y las pinacas. Que mi serie favorita en este momento es Game of Thrones. O sea, me parece increíble. Es una serie muy bien hecha. Sé que a muchos no les gusta. Otra cosa que tal vez no saben es que le tengo pánico a las alturas. O sea, me da mucho miedo mirar hacia abajo si estoy en un lugar muy alto. Es horrible. Las mandarinas son mi fruta favorita. Me encantan las mandarinas. Las mandarinas son deliciosas. Me encantan las mandarinas. Voy al gimnasio cinco días a la semana. Me encanta Pokémon. Exactamente tengo 27 tatuajes. Que luego les mostraré en la foto. Tal vez. Esto. Esto. Tengo uno a cada... Algo que tal vez nadie sabe o solamente las personas que me conocen es que soy muy mal geniado. O sea, tengo un carácter insoportable a veces. Como que no tengo paciencia para algunas cosas. Esto fue todo el video. Es muy cortito porque solamente eran 25 cosas. Espero les guste. Chicos, y no olviden darle like al video. No olviden suscribirse. Y no olviden compartir.